Caixo, Juan, ahí estás. Ahora te me habías caído. Es para dar un poquito de emoción a todos. Eso es, eso es. Le damos además emoción, porque como luego tienes el directo del concierto, que ahora lo contamos también. Bueno, lo primero. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a todos los que estáis curioseando. Y gracias, Juan, por prestarnos estos minutos. Bueno, voy a poner un poco de contexto. No, 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 no. Ya estáis en el 92, que hay un añitos, ¿no? Juan, y hoy tienes un concierto. ¿Dónde estás sentado? Cuéntanos. Pues mira, ahora mismo estoy en la terraza del Café Central en Madrid. Ahí tenéis el Café Central. Que bueno, pues es un lugar... Madrid es como el club así como mítico, ¿no? Es un sitio mítico, mágico. La verdad es que aquí desde hace... Hay jazz de manera ininterrumpida desde, no sabría decir, pero creo que más de 30 años. Donde por aquí ha pasado mucha gente a nivel nacional e internacional. Y bueno, pues aquí estamos hoy. Tengo la fortuna de poder presentar la musillita aquí, sí. Bueno, tienes la prueba de sonido a y media. O sea que estaremos contigo para que luego pueda salir a tiempo para esa prueba. Quería preguntarte, porque el otro día te decía, bueno, tenemos la entrevista, luego tienes concierto, pero vas a poder... ¿Cuál es el cuerpo que tienes hoy, antes de un concierto? ¿Y cuál es el cuerpo que tenías hace unos años? ¿En qué ha cambiado, en qué ha evolucionado eso, esa sensación de antes? Bueno, pues la verdad es que en realidad no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. Hay una sensación... Vamos a quitar las brazas. Hay siempre como una especie de emoción, es un poco una mezcla de emoción. A mí me gusta mucho tocar en directo, la verdad. Es como algo que siempre he sentido muy natural tocar la música en la familia, desde chiquitito, en casa. O sea, entonces, de repente, bueno, siento ganas, ilusión. Sí, también al mismo tiempo gratitud, ¿sabes? Porque es especial. Lo que sí que pasa, fíjate, eso es verdad, con el tiempo, según voy haciéndome más mayor, me doy cuenta de lo especial del hecho en sí, ¿sabes? Pues justo ahora acabo de salir de casa, estaba mi madre ahí y le decía, no, hablábamos de la difícil carrera del músico, que es muy difícil, está llena de sin sabores y no es nada fácil, pero yo le decía ahora al final, le digo, bueno, mamá, pero me voy a subir a un escenario otra vez, que es un regalo. Hace mi propia música. Entonces, es verdad que con el tiempo le estoy dando un poco como más de valor. Al principio, cuando eres, soy más joven, ¿no? Y yo cuando llegué hace 10 años aquí a Madrid, pues al final tocas tanto y estás tan en la escena que no le das ese valor que realmente tiene o quizá no estás tan bien en esa historia. Pero ahora, yo cada vez que me subo lo siento más, ¿no? Digo, hostia, qué bueno, qué regalo, qué agradecimiento. Juan, has estado, bueno, el verano siempre es un momento muy intenso para los artistas, tú has estado en un montón de sitios, si tuvieras que hacer un álbum de momentos ahora, cuando cogemos el móvil y miramos las fotos, sin que tengan por qué ser fotos, pero ¿qué momentos meterías a ese álbum que vas luego a imprimir, no? A ver, pues mira, este verano, este verano, la verdad ha sido un poco más, o sea, en julio he estado más activo, pero ha sido un verano, a diferencia del anterior y el anterior, más calmado. Pero este verano, la verdad es que he compartido mucha gira con Víctor Antón, que es un guitarrista maravilloso de Castilla y León, con el que hacemos muchos conciertos y siempre disfrutamos mucho de la música, del ambiente. ¿Qué más lugares bonitos he visitado este año? Normalmente suelo visitar mi tierra, el norte, San Sebastián, Victoria, los festivales, pero este año pues no ha podido ser. Pero, a ver, algún escenario así bonito. Bueno, el otro día toqué en Zamora, al lado del río Duero, puede ser, si no me equivoco. El sitio era mágico, la verdad. El escenario con los árboles, la temperatura ideal y tocamos ahí, sí, la música de Víctor rodeados de gente maravillosa. Zamoranos y Zamoranos escuchándonos con mucha atención. Y la verdad es que era mágico así, con las luces y la temperatura. El verano siempre tiene esta cosa, ¿no? De que de repente tocas en sitios a unas horas, quizá que, pues eso, en otoño, primavera, verano, no se suele programar porque nunca se sabe, ¿no? La temperatura que puede haber, pero verano siempre es, casi siempre te asegura esa cosa estupenda, ¿no? De la luz, de la noche y del buen clima y, pues mira, este es mi último recuerdo así lindo de hace un par de semanitas. Hablabas antes del pasar del tiempo, de los años, el año pasado hacías 30 años y le comentabas en la entrevista al periodista Carlos González que necesitabas, que sentías un poco la necesidad de reflexionar, de parar, de mirar al futuro y de repensar el compromiso que querías tener para con la música. Estas fueron unas palabras que compartiste el año pasado. Un año después, ¿en qué punto estás? Pues ahí sigo, ahí sigo, en la lucha. Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que eso coincidió con una pequeña gira así que hice por mi 30 cumpleaños como que yo sentí que se había cerrado una etapa. Bueno, más que cerrar, como que había pasado, ¿no? Al final 10 años, ¿no? ¿10 años es un lustro? ¿10 años? ¿Qué es un lustro? ¿Es un lustro? ¿Un lustro? ¿Un lustro, no? ¿Un lustro, no? No lo sé. A ver, a ver. A ver, que me vas a hacer preguntas trampa ahora y vamos a ver. ¿Un lustro? No, periodo de 5 años. Ah, vale, pues dos lustros. No, una década, claro. Eso, una década. No, 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 yo qué sé. Los lapsos del directo, no, yo qué sé. Sí, 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 total, que había pasado una década eso, una década. Entonces, ha sido una década en Madrid muy intensa. Muchísimo trabajo, pero sobre todo muchas experiencias, muchísimos viajes, he tenido la fortuna. Y, bueno, mi trabajo también, ¿no? Me ha llevado a conocer a músicos y músicas alucinantes. Y he tenido, bueno, el regalo, la vida me ha dejado y me ha permitido, y yo he trabajado para ello, que compartir, ya te digo, no quiero caer en el error del, o en la, ¿sabes? En esto de empezar a repasar con quién no me ha trabajado. Porque, bueno, ya ha sucedido, ¿no? Pero básicamente han sido diez años que he conocido muchas cosas y que realmente en mi corazón siento que es un poco un sueño cumplido, ¿no? De alguien que quiere ser músico también, ¿sabes? Porque el humano, los músicos, bueno, en general todo el mundo en esta sociedad es como que no nos conformamos con nada. Y estamos ahí en la continua búsqueda de, ¿no? Esta política del éxito continuo es, para mí, un poco contraproducente a veces en nosotros mismos, ¿no? Porque es como que nada vale. Y yo en ese momento reflexioné y dije, bueno, realmente estos diez años en tu carrera musical han sido muy provechosos y, jopé, la gente, has cumplido muchos sueños, ¿no? He cumplido sueños que ya están bien. Y ya te digo, he viajado muchísimo, he trabajado con artistas que ni me hubiera imaginado que iba a trabajar nunca. Y he compartido, he disfrutado, han sido relaciones personales y profesionales espectíferas. Y entonces, pues ya, es verdad que, un poco volviéndolo de la juventud, cogía todo también, ¿sabes? Me daba igual tocar, he hecho giras desde los BBK Festival y yo qué sé, pues tampoco es que no quiero repasarlo, pero desde giras de pop, desde trabajar con Juanito Macandé hasta hacer festivales de jazz y eso podía suceder en la misma semana. Dos festivales de jazz, el Arenal, el BBK y luego una sala. Entonces, bueno, al final eso lo puedes hacer porque tienes la energía y todo, estás ahí a tope, ¿no? En el fervor. Y luego una jump session a la noche en Madrid y luego al día siguiente furgoneta y me voy con Recyclergy a tocar a un festival de que se les monegros, ¿sabes? O sea, me daba igual. Probas de sonido de no sé qué, lo otro, 20.000 personas un día, luego 10, o sea, todo lo hacía, todo, todo. Durante el COVID también se nos ocurrió con dos amigos abrir un club de jazz pequeñito aquí, bueno, abrir, estrenábamos, hacíamos música en un sitio que estaba medio muerto y lo resplotamos, o sea, yo no paraba. Entonces, todo tiene su fin, ¿no? Y era mucha entrega energética, entonces ahora desde hace un año a esta parte, pues estoy un poco como concretizando un poco, ¿no? Decir, bueno, sí, porque al final también es una manera de sobrevivir, ¿sabes? Tienes que pagar facturas, hay que pagarse el alquiler y lo coges todo, lo haces todo, vives. Entonces ahora estoy, sí, estoy en ese proceso, ¿no? De intentar que mi música, mi propuesta artística, que no abarca todo, que es una concreta, que tiene sus influencias, que viene de donde viene, de lo que yo he estudiado, de lo que yo he informado, de lo que yo he escuchado, eso de alguna manera sea en lo cual yo focalice mis energías, ¿no? De los próximos años e intente que eso sea rentable además también. Pero de alguna manera estoy trabajando en eso, ¿no? En no hacerlo todo, dormir por las noches, levantarme temprano y pensar, componer, escribir y decir, bueno, esta es la música que me representa y quiero que esto a la gente le lleve y es lo que estamos haciendo, por ejemplo, hoy en el central, ¿no? Encontrar los músicos con los que contarles este proyecto y, bueno, pues de alguna manera concretizar, ¿sabes? Porque al final para la salud mental es muy importante, ¿sabes? Tener algo claro, intentar por lo menos algo claro. Porque si te vas y haces todo, al final las energías se van, ¿no? Y si no eres súper dotado o súper dotada de la capacidad energética, como no es mi caso, pues se diluye todo un poco. Juan, cuando vamos a ir al origen, cuando no existía todo eso, cuando no existían responsabilidades y cuando eras pequeño, cuando te regalaron un piano y cuando improvisabas en casa. Juan, si piensas en aquello, ¿recuerdas escenas o recuerdas sensaciones? Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. Sí, porque de alguna manera esa es la parte más pura de mi ser musical y eso sigue, eso sigue estando. Parece un tópico. Me da un poco como vergüenza decirlo así, pero no es un tópico. O sea, eso es lo que conecta directamente con el inicio de mi ser pianista, digamos, ¿no? De Juan Pianista, desde el principio la conexión o la parte más visceral de mi relación con la música es esa. Yo me ponía el piano, tocaba, improvisaba, se me hacía el día. Luego entré en el sistema de educación y bueno, pues fui allí, ¿no? Formándome, pero al mismo tiempo yo necesitaba conectar con esa parte. Y bueno, pues lo... pero eso es como lo original. El original, el origen de todo es que yo me ponía el piano, tocaba, improvisaba. Mi madre contaba cuentos y yo los musicalizaba. Juan, ¿y tu hermana también es música? Sí. Y también a día de hoy tocas en ocasiones con ella. ¿Jugabais a hacer música de pequeños? Pues no tanto, la verdad. La relación de... ¿Vais más de mayores? Sí, ha sido un reencuentro de mayores, sí, porque ella es violinista clásica y es verdad que en casa tocábamos, pero compartir ha sido más tarde, ha sido ahora. Porque es verdad que yo siempre he sido muy improvisador, muy lúdico y no tenía fin. Y mi hermana es más reflexiva, es más observadora, es más reflexiva, es más trabajadora, más concentrada. Entonces, y es verdad que el violín, claro, luego es que hay una cosa fundamental que no estamos observando, ¿no? Es que el piano, entonces así en la tecla, y si es un piano afinado, suena bien. Y mi hermana era violinista. Entonces, claro, el violín es un instrumento que la gente, claro, tú vas al teatro, escuchas al violinista mejor del mundo o a la violinista mejor del mundo y disfrutas mucho el violín. Pero los comienzos de ser violinistas son muy duros y muy desagradecidos, ¿no? Y para los que estamos alrededor también, suena fatal, hay que afinar... Entonces, claro, mi hermana no apretaba la tecla, ella sonaba, entonces ella no improvisaba. Ella estuvo muchos años con el sonido, con la afinación, encima las clases, bla, bla, bla. Y ha sido ahora, después de 20 años, que se dice pronto, ¿no? Entrando ahora yo un poco, haciendo una crítica a la educación musical, evidente que la hago, a través de este comentario, ¿no? 20 años. Ha tardado una persona muy trabajadora, con su capacidad de poder disfrutar de tocar música. O sea, un poco alarmante, sin ser su caso, nada extraño. Es decir, hay muchos como él. Juan, ¿tú crees, si mal no he entendido, que ponerte, subirte a un escenario es un acto de comunicación, que compartir tu música es un acto de comunicación? Y en un workshop que viste hace algunos años, decías que el canal de comunicación más fuerte que tenemos es la melodía. Así es. ¿Nos puedes hablar un poco de esta idea? Bueno, pues yo creo que simplemente, más que hablar de la idea, hay que observar en la sociedad actual, digamos, cómo una melodía influye a nivel social. Por ejemplo, un himno. Hoy día, en un acto deportivo, en un acto político, por hablarte de algo súper concreto, para no desarrollar tampoco buenos locos, pero estamos llenos de la sociedad de himnos, que representan países, representan movimientos, representan ideas, y todo eso se musicaliza con una melodía. Bueno, el otro día, por ejemplo, caí en Instagram, me produjo mucho, a veces me quedo así colgado de Instagram viendo vídeos, y descubrí una página de hinchadas, de los cánticos, de las hinchadas de fútbol de los equipos de fútbol de Argentina. ¿Vale? Claro. Yo soy aficionado al deporte, pero a tanto nivel no llego, y luego lo que no sabía es que, claro, en Argentina están los equipos como conocidos, que yo no los tengo registrados, pero luego hay muchas ligas, y la fiebre es la misma en el mejor equipo y en el peor del pueblo. Y todos tienen unos cánticos, entonces, es asombroso como miles de personas son capaces de cantar una melodía con unas letras, la verdad, bastante burdas y sueces, pero los himnos, ¿no? Las melodías conforman ideas, dan lugar a, bueno, representan cosas. Entonces, los cantos populares, las canciones, son una manera de comunicación muy fuerte, que además, yo que sé, pues también como estas historias de gente muy mayor que de repente escuchan una melodía que conecta con su infancia y de repente te viene todo un mar de imágenes, ¿no? Sí, la melodía es, la melodía para mí es una manera muy potente de decir cosas también y de producir emociones. ¿Sabes? La música es muy poderosa y la melodía es el arma, es la manera más rápida de poder transmitir algo, ¿no? Una melodía, al final también, la comunicación es melodía. ¿Alguna vez has visto estos vídeos de algunos artistas que cogen mítines de políticos o frases de alguien y lo musicalizan? Sí, es lo mismo, exactamente, o sea, los políticos, vamos, no te quepa duda que tienen gente detrás especializada que les entrenan a la entonación, al volumen, a la dirección y a la altura, al registro de lo que dicen. Frases que tienen que decir más agudo y frases que tienen que decir más grave, ¿no? Y yo estoy seguro, los ves, estas cosas y dices, y eso ataca al ánimo de la gente que lo escucha directamente, ¿no? Le emociona, le enfada, le pone en contra. Evidentemente con la palabra, lo importante es la palabra, ¿no? Pero la melodía que va detrás, entonces, por eso lo digo, por eso en las masterclasses lo digo mucho, ¿no? Que he hecho en falta muchas veces en la música este tipo de educación, ¿no? Los músicos son muy talentosos, muy virtuosos, pero no emocionan, no emocionan con sus melodías, no trabajan una melodía porque a veces la melodía puede estar totalmente reñida con el virtuosismo. No necesito una gran cantidad de notas o una gran cantidad de, o una ejecución virtuosa para, quizás solo con una nota, puedo emocionar. Entonces, sí, más o menos, ahí se habla mucho de eso. Porque mis referencias son grandes melodistas. Frank Sinatra, por ejemplo. A mí me gusta Frank Sinatra. O Antonio Vega. ¿Has escuchado a Antonio Vega alguna vez? O Mikel Lavoie. Hoy voy a hacer una versión de Mikel Lavoie, del Chori a Chori. Sí, el Chori a Chori. Ah, mira. Mira, en esta masterclass también recurrías a ella. Sí, es que es una melodía maravillosa. Y la gente aquí en Madrid, que no tiene ni idea de euskera, salen todos gozando con el Chori a Chori cantando. El contrabajista es cubano, Bastón Joya, no conocía la canción ayer, y me decía, Sare, se me quedó la canción, porque es una melodía muy bonita, muy linda y muy poderosa. Juan, la melodía entonces como un tesoro, ¿no? Y en el trabajo que haces como compositor, tienes varios trabajos publicados. Lluvia de mayo, que se publicó, se grabó en 2012 y que recibió en el 14 el premio BBK Mejor Disco de Jazz del Año, del País Vasco. También Tribut. Yo he de decir que he disfrutado mucho preparando la entrevista porque he estado escuchándote, escuchándoos, y bueno, pues es un placer, ¿no? Además, tocas con diferentes músicos, luego te vas, como decías, yo en Instagram me pierdo, ¿no? Pues aquí puedes hacer lo mismo, te puedes ir perdiendo entre un artista y otro. Bueno, tienes un trabajo importante a nivel compositivo y para ti la escucha, escuchar a otros artistas es también muy importante para esto, ¿no? Sí, eso es el trabajo que más hago, la verdad. Sí, de repente, o sea, yo, es mi manera de estudiar, digamos. Bueno, yo descubro, bueno, tengo mis artistas de cabecera, ¿no? Mis referencias de cabecera que siempre van a ser y me moriré con ellos, que son Keith Jarrett, un pianista Brad Meldow, Gerard Clayton, son pianistas. Bach, Rachmaninoff, Chopin, esas armonías románticas a mí me alucinan en colores. Bela Bartok, Eric Satine, Argo Part, bueno, son artistas que, bueno, que me han influenciado, las he escuchado desde muy pequeño, los he tocado y Paco de Lucía, Jorge Pardo, yo qué sé, gente de aquí, Enrique Granados, en su momento, en Papé, un poco de eso, pero sí, es lo que más hago. O sea, yo a veces no practico tanto el piano, ¿no?, tantas horas o por la agenda y por la vida, ¿no?, pero escucho mucha música o he escuchado mucha música. También es verdad que con la edad voy reduciendo la cantidad de música que escucho, pero es verdad que recurro, me inspira muchísimo la gente que me inspira. Y sí, bebo de ahí, bebo de ahí y se nota, luego en las competiciones se nota, pero sí, no me canso de disfrutarlo muchísimo. Hay verdaderas joyas. Kate Jarrett tiene unas grabaciones a piano solo, a trío, comp... Mira, no era tan compositor, pero su manera de tocar el piano me inspira muchísimo. Disculpa, Kate. Brad Meldao es un más compositor y su manera también de tocar me alucina. Javier Colina, Silvia Pérez Cruz. Me gustan mucho los cantantes y las cantantes. Disfruto mucho de las canciones. Soy un enamorado de las canciones, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, pues lo que te he dicho antes, Antonio Vega, Frank Sinatra, Camarón... De repente a mí la voz o cantar una canción me conquista. ¿Qué más cantantes me alucinan? Que los escucho, ¿no? Entonces, es como que yo cuando compongo estoy pensando así, como esa canción que he escuchado, ¿no? Alejandro Sanz, me gusta mucho. El otro día puse un story muy bueno de un vídeo que vi de Pavel Núñez, que es un cantante también fantástico, que decía... Decía Rosalía y... ¿cómo se llama? Bueno, el novio de Rosalía, ¿no? Esto que acaban de dejarlo y no sé qué. Y no se va a poner... Raúl Alejandro, ¿no? Eso, es genial. Rosalía no se va a poner un tema de Raúl Alejandro para pasar la fatiga del desamor que sufrió ahora mismo su pareja. Rosalía se va a poner a Camarón y en todo caso a Alejandro Sanz, en alguna época suya el que conecte con sus temas. Y me emocioné, ¿sabes? Porque yo cuando me he separado me he puesto a Alejandro Sanz. Me he puesto a Alejandro Sanz y cuando me he inspirado me he puesto a Alejandro Sanz. Y Paco de Lucía, o sea... Con esto no estaba desmereciendo Pavel Núñez el reggaetón o la canción de Raúl Alejandro, no. Pero es verdad que las músicas, pues lo que decíamos antes, las canciones tienen poder. Entonces yo me lo pongo. Bebo de ese poder, ¿no? De esa gente que te hace una melodía y te canta una canción, te agarra del corazón y te dice ¡Venga, a pasar por aquí! Entonces, pues... Eso es lo que me inspira. Y mis canciones, Jorge Drexler, por ejemplo, me encanta. Tuve la suerte de coincidir con él. Y también fue muy lindo acompañarlo. Bueno, este tío también para mí tiene un gran talento de la melodía, ¿sabes? Entonces también me inspira, yo qué sé, Pedro Guerra. Con Antonio Vega, que ya es la tercera vez que lo digo, tengo un romance particular, la verdad. Sus canciones me tocan el corazón y su historia me toca el corazón, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hago yo. Yo cuando voy a componer, igual llevo un mes, dos meses... No sé, no lo hago... No compongo tampoco de voy a componer, ¿no? Las canciones me suelen surgir así, ¿no? En épocas... Pero eso es lo que me inspira. Miquel Lagoa... Yo qué sé... Manuel Serrat. Mira, la niña Pastori. Me gusta también. Y hay... ¿Sabes? Hay mujeres... Que también me emociono. Maro, no sé si conocéis a Maro, es una mujer maravillosa, que tiene una voz alucinante también, me encanta. Mi pareja, Astrid Canales, una cantante, compositora y productora maravillosa, que antes, si que fuera mi pareja, ya me... Tiene el poder de la melodía también, ¿no? Y de la canción y compone. Entonces, yo qué sé. Bueno, nos ha pasado un montón de referencias para escuchar y además, Juan, dentro de nada te tengo que dejar porque tienes la prueba de sonido. Pero voy a volver un poco al inicio de esta conversación. Se me ha quedado corta esta imprevista, te lo digo. Así que espero que no tardemos, de todas maneras, una década en volver a hablar, si acaso, un lustro. Sí, 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 un lustro está bien. Te iba a preguntar por... al inicio decías que cada vez le das más valor a poder tocar, ¿no? A subirte al escenario, a compartir con el público, a compartir con otros compañeros y compañeras. ¿Te preocupa la crisis que algunas artes en vivo y entre ellas la música sufren de públicos? Es decir, hay programaciones de teatro, de danza que están flojitas de público. Hay programaciones de música que o están flojitas de público o cuesta mucho renovar públicos. A ti como artista, esta problemática, ¿qué lugar ocupa en tu día a día, en tu trabajo, en tus recepciones? Bueno, es una parte trascendental, ¿no? Es un pilar de mi profesión. Lo que pasa es que yo ya, pues, lo he asumido. Es una manera también, es un... bueno, de alguna manera también te mantiene atento a ti mismo, a que no te relajes. Es como, bueno, hay un poquito de todo, ¿no? Pero es que es un tema largo y escabroso este, la verdad. Pero falta industria. En España falta industria. Falta... o sea, tenemos un problema con la cultura. Hay un problema grave por... además, a mí me parece que es doblemente grave porque tenemos un talento que ya lo querrían para sí muchísimos otros lugares del mundo, ¿no? A veces coincide que en aquellos lugares donde el talento brilla por su ausencia, bueno, esto tiene más interiorizado el consumo del talento exterior, ¿no? Y estamos sin parar de viajar o incluso tenemos que observar como nuestra propia cultura donde está más desarrollada, donde vive mejor, es fuera, ¿no? Incluso a miles de kilómetros, como puede pasar, por ejemplo, con Japón y el Fiamen, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero sí, yo ahí tengo un pequeño dolor que transforma el mismo día a día porque es verdad que, bueno, pues yo no me puedo quejar realmente tampoco, ¿no? Pero sí, de alguna manera, ayer hablábamos de ello, ¿no? Porque uno de los músicos de mi banda es francés y tiene... bueno, hablábamos del sistema francés, ¿no? Es un poco mentira los españoles que dicen que son los políticos, ¿no? Incluso los vascos que dicen que son los vascos políticos o los... Hay un problema, creo, de conceptuación, de qué significa que tú representes como político o de un lugar a la gente de tu lugar a nivel artístico, ¿no? Entonces, sí, somos muy ignorantes y a veces tenemos esta cosa como de que de repente te traen a una persona de fuera haciendo algo y ya solo por eso se llena un teatro. Y en cambio tienes gente de tu ciudad, gente de tu lugar, haciendo una cultura muy fuerte y muy seria, ¿sabes? Muy fuerte y muy seria. Y tenemos que luchar porque se llenen los sitios o tenemos que luchar porque nos programen en las mismas franjas. Porque al final, yo hoy estoy tocando un martes en el Café Central y ayer fue lunes, 4 y 5 de septiembre. Son fechas complicadas en Madrid. Y yo de una persona que tiene 30 o 40 años más que yo, que ya tiene una carrera hecha, ¿sabes? Que ya no tiene que demostrarle nada a nadie. Que igual ha estado haciendo giras con Paco de Lucía, con el otro, con el de la moto, ¿verdad? Así que... Tiene sábado y domingo. Que el sábado y domingo va a ser el día que los madrileños y madrileñas seguro van a ir al Café Central. ¿Entiendes? O sea, ¿con esto qué quiero decir? Que si tú tienes un sábado en Vitoria y estás programando un concierto, por ejemplo, por ponerte en nuestra ciudad. Y vas a poner a las 10 el concierto, que es cuando la gente puede ir de la noche, en la plaza, imagínate, la plaza es en la plaza, yo qué sé, en Fueros, con todos estos recursos. No le tienes que poner a... Bueno, es mi teoría, ¿no? No tienes que poner a Elton John. A Elton John lo puedes poner un martes a las 7 de la mañana, ¿sabes? Nevando, que se va a llenar. Todo el mundo va a ir a ver a Elton John, nada más al precio que tú quieras. 200 euros, 300 euros. Puedes insultar a la gente mientras canta Elton John. Va a estar ahí la gente, ¿no? Entonces esto es lo que yo muchas veces critico y me duele, ¿no? Es decir, dame un teatro principal un 2 de julio, sábado, a las 7 de la tarde. Y ponen los periódicos, la vitoriana Wilfreda Domínguez va a traer su danza última con Asetín. Se va a llenar, se va a llenar. Pero es un poco mentira, ¿no? Es un poco mentira todo. Pero ellos dicen que son, o no, porque España, España, los españoles. Muy bien, los españoles. Pero luego están llenos los festivales de americanos y vienen los mismos americanos y se paga un dineral porque vengan los mismos americanos. ¿Sabes? En Francia, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿eh? Que es muy... Esto siempre se recurre a los países europeos. Pero bueno, es que es verdad. En Francia es de obligado cumplimiento el 80 o 70% de la programación local. Entonces, la gente francesa, artistas, mujeres y hombres, están todo el día trabajando, estudiando y llevando unos proyectos maravillosos y colaborando con la gente de allí. ¿Por qué? Porque hay una exigencia social y política. Señores, os estamos dando el 80% o el 70% de nuestro presupuesto en nuestras plazas, de nuestros teatros. Entonces, háganlo. Háganlo bien. Tienen un sistema de financiación y de protección laboral impresionante. O sea, pues falta esto. Festival de Jazz de Vitoria. Fantástico. Bendizorroza. Estupendo. Estamos cansados de ver lo mismo siempre. ¿Cuántos artistas hay vascos? Vitorianos, de Bilbao, españoles... Es decir, otra vez vamos a tener que ver, ¿sabes? Entonces, ni crítica. O sea, que quieres programar eso, también prógrámalo. Pero uno y uno, no sé. O el principal, ¿no? Uno y uno. ¿Sabes? Uno y uno. Y al de tu tierra, págale muy bien también. ¿Cuánto le pagas a Pat Metheny? ¿15.000, 20.000, 30.000, 40.000 euros? Págale 15.000 euros a tu vecino de la calle Fueros 25 que sabes lo que paga de alquiler. Da igual. Te va a traer un show estupendo. Bueno, entonces, esta pregunta que me has hecho, a mí me... Yo me enervo, ¿no? Pero sí, es como, claro, ¿sabes? Sí, eres español. Pues a ver qué se note, amigo. Porque español es eso. No es otra cosa, ¿sabes? No es... Somos los primeros españoles que hemos traído a Elton John una semana seguida al Palau San Jordi. Muy bien. Pero Elton John se lo lleva calentito, un millón y medio de euros, a su casa y dice, ala, venga, ¿qué más con los españoles? O Jimmy Coulomb, ¿no? Que ha habido festival de Donosti. Ha venido tres y cuatro veces seguidas Jimmy Coulomb a tocar. Ha tocado hasta debajo de, ¿sabes? Bueno, no tengo nada en contra de esta gente. Pero esta gente no necesita ganarse la vida. Yo sí. Y yo estoy aquí currado. Y como yo, somos mucha gente. Mucha gente en Vitoria, en Bilbao. Yo conozco la escena de allí. Hay muchos artistas maravillosos allí. Y aquí en Madrid, tú no lo sabes. Con esto acabo. Yo estaba haciendo giras, fíjate. El año pasado estuve sustituyendo al pianista de José James. ¿Tú sabes quién es José James? Bueno, él ha tocado en Vitoria, en el festival. Bueno, pues con esto del COVID y el Brexit, no me acuerdo muy bien, me tocó acompañarle a José James en cinco fechas en festivales de aquí, de Jazz de España. Y yo estaba justo haciendo una gira por México. Entonces, llegaba al Festival de Jazz de Barcelona pegado. No nos daba tiempo ni a probar casi, ¿no? Y él me mandó el repertorio. Y tocábamos con sus músicos. El bajista. Yo era el único, digamos, outsider de su banda, ¿no? La única persona que tenía. Bueno, pues llegué allí. Como podría haber llegado cualquier compañero y compañera mía de profesión. Nada diferente. Yo llegué de pegarme 18 horas de vuelo, de irte desde Guadalajara a México, ¡pum! A Barcelona. Llegamos a la prueba de sonido, casi no daba tiempo a tocar. Hice el concierto. Súper bien. Y el tío cuando acabó el concierto dijo, señores, este muchacho que veis aquí acaba de llegar de México, es de vuestro lugar. Se acaba de raspar el concierto de memoria y nos ha dado gloria. He disfrutado. La gente, ¿habéis disfrutado, verdad? Pues no le conozco. Se llama Juan, le he conocido hoy. Y lo dijo en todos los festivales que hicimos. Tocamos en el Festival de Jazz de Madrid y en el Festival de Jazz de Madrid colaboraron otros artistas también de aquí que habían hecho gira con él, ¿no? Porque con lo del Brexit él tuvo problemas para traer a esos músicos. Entonces, no fui el único. Hubo más españoles que tocaron con él. Y lo dijo en Madrid también. Señores, deberíais estar tremendamente orgullosos de los músicos que tenéis porque yo he podido disfrutar de tres o cuatro en esta última gira. Es que es así. Esto deberían saberlo, ¿sabes? José James, que es que José James, yo cuando lo tenía delante en el escenario decía, pero yo qué hago acompañando a este tío. En qué momento la vida me ha dado este regalo. No solo eso, sino que encima José James dijo, ole tú, chaval, que has venido aquí, nos has dado gloria y te vuelvo a repetir, no lo digo por mí, lo podría haber hecho cualquier compañero o compañera mío de aquí de la escena. Esto es lo que yo luego digo, ¿tú te crees que algún programador del Festival de Jazz de Barcelona, Málaga, no me acuerdo, decimos varios, ha dicho, voy a llamar a este chaval que el José James dijo que la leche? Ninguno, porque ellos, ¿sabes quién viene este año? José James otra vez. Ya está, con esto te quiero contar un poco lo que yo veo que falta. Falta decir, oye, señores, que tenemos aquí una gente maravillosa, que hace unas cosas fantásticas, estamos creo que bastante bien de la cabeza, somos gente responsable mínimamente. Mínimamente, oye, dame bola, dame un poco de bola, ¿no? Yo qué sé. Bueno, Juan, pues nada, muchas gracias por este rato que nos has compartido. Recordamos a las personas que se han ido uniendo, que tienes ahora concierto en el Café Central de Madrid, que tienes la prueba de sonido, que te estarán por ahí llamando. Y nada, por mi parte, pues un placer, un placer, he disfrutado preparando la entrevista, he disfrutado escuchándote también en la entrevista. Y nada, pues te seguimos, te seguimos además por Instagram, porque eres muy generoso, también compartes muchísimas cosas. Y bueno, pues esta suerte tenemos también, de que hay artistas que queráis compartir, ¿no? Así que nada, Juan, que vaya fenomenal, mucha mierda. Es que ricasco, de verdad, por tu parte, ha sido también fantástico, me has pillado un poco con el maremágeno de estos días, pero para mí ha sido un regalo y de verdad, agradecimiento, aparte de esto en lo que hemos entrado, ¿no? Y yo soy muy, así, muy pasional, pero muy agradecido, agradecido por tu parte y por la parte que te compete. Gracias por darme este lugarcito, por hablar un poquito y aquí estoy para, pues es que a mí lo que me gusta es que la gente disfrute de lo que yo hago, que puedan disfrutar, intentar que llegue lo más lejos posible, sin otro ánimo que compartir el disfrute que yo siento por hacer música. Y ya está. Bueno, Juan, pues te escuchamos. Muchas gracias y gracias también a todas las personas que os habéis escuchado. Agur, es que ricasco. Agur. Agur.